Amor No me lo vas a creer pero Ya casi Te estoy olvidando Ya no estas En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a mi Ya no estas Tan presente en mis canciones Y el recuerdo de tu amor Ayer huyo de mi Ya los sueños no volver Y a ver Hasta el cielo ya me acostumbre Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin ti sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre Es la parte de tus recuerdos Mis ojos por ti estar dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Ya no mas Ya no mas Ya no mas Ya no estas En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a mi Ya no estas Tan presente en mis canciones Y el recuerdo de tu amor Ayer huyo de mi Ya los sueños no volver Y a ver Hasta el cielo ya me acostumbre Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin ti sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte De amar Estoy a punto De olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte De amar Solo falta Dejarte De amar ¡Suscrita Si la ¡Suscrita el Impgro